Pesadilla Cordis nocturna opresio Es un sinsentido llamar pequeño a este alboroto que me dejó un mal sueño Un íncubo, un demonio estaba acostado encima de mí empollando un dolor escondido echado sobre mi mar revuelto oprimiendo mi corazón como una noche negra Un golpe de agua trajo luz a mis ojos y desperté transido de miedo Pero cogí tu mano timón de todos mis rumbos Tú seguías dormida y retomé el dulce sueño Lo antónimo de Pesadilla Cordis matutina libera voluptas Lo antónimo de Pesadilla Gracias.